Tiene la palabra el señor Edil, Juan Estraneo. Buenas noches, Presidente, muchas gracias, buenas noches para todos. Me voy a compartir en esta oportunidad, no va a ser una costumbre siempre, pero cuando veamos que hay unos editoriales que nos interesan, los vamos a compartir en este que es nuestro espacio para poder hablar. En nuestra época de estudiante era muy complejo y a veces éramos, podríamos decir que a esta víctima de debates interminables sobre los derechos humanos y si bien muchas veces nos quejábamos de que había una visión parcializada sobre lo que entendemos sobre derechos humanos para todos, muchas veces en el ámbito del Centro Estudiante de Derecho o de la FEU no encontrábamos respuesta a situaciones mucho más amplias de las que a veces tenemos por derechos humanos o los conceptos que tenemos de derechos humanos. Tengo mi opinión y algún día la discutiremos en otro ámbito. En este momento me gustaría compartir el editorial del día 18 de julio, de corriente, hace unos días, sobre que se titula así, los universitarios deben reaccionar. Y dice como subtítulo, por cuánto tiempo seguirá en silencio la FEU ante la brutal represión del gobierno de Maduro contra los estudiantes venezolanos, cuántos más tendrán que caer en la lucha para que sus universitarios uruguayos reclamen por sus derechos. Dice Daniel, Kellis es el nombre de un estudiante de Derecho de 19 años ejecutado a un balazo en el cuello durante un acto contra Maduro en Valencia, Venezuela. Paul Moreno, de 24 años, un avanzado estudiante de medicina, murió tras ser atropellado deliberadamente por un vehículo policial cuando socorría a manifestantes heridos en una calle Maracaibo. Al igual que estos dos estudiantes asesinados por el régimen chavista en las últimas semanas, hay otras muchas víctimas en la lista de estudiantes muertos, heridos o arrestados por oponerse al gobierno liberticida de Caracas. En otros tiempos, uno solo de tales atentados habría motivado una irada protesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, pero se trata de un gremio entre cuyos fines está defender el ideal de paz, los principios de justicia, los derechos humanos y los intereses de nuestra cultura nacional y latinoamericana. Tal como reza el artículo 2 de sus estatutos, esa mención a Latinoamérica es la que solía invocar los dirigentes de la FEU para fundar su protesta ante cualquier atropello cometido en la región contra sus colegas. Así lo hicieron, por ejemplo, a través de reiteradas denuncias por la desaparición de 43 estudiantes de un magisterio, ejecutados al parecer con la complejidad de autoridades locales en Aitocinapa, Estado Guerrero de México, 3 años atrás. Curiosamente, esa sensibilidad mostrada con los mexicanos se trocó en indiferencia ante los venezolanos caídos en los últimos años en su lucha contra el chavismo. Una indiferencia contrastante con la historia de la FEU, que otrora fue una agrupación respetada, con poder de convocatoria y una firme vocación para preservar la democracia, así donde fuera atacada. Entre otros hitos, se alineó con la República Española y adhirió a la causa aliada contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, se pronunció contra los golpes de Estado que asolaron el continente americano en el siglo pasado y puso gritos en el cielo, toda vez que un gobierno latinoamericano persiguió a los estudiantes. Esa tradición se fue perdiendo en las últimas décadas debido a la sumisión de la FEU a una izquierda reaccionaria y sesentista que en nuestro país parece haber atado su suerte a regímenes como el presidido por Maduro, cabeza de un gobierno militarizado y facitoide. Prueba de ello es que la Federación sigue haciendo méritos con el chavismo al punto que no hace mucho, en unas convenciones se denominó comandante Hugo Chávez e incluyó en sus oradores nada menos que al embajador venezolano Uruguay. Esa postura tan equivocada alcanzó tonos de ridículo en uno de los comunicados de la FEU, en donde se criticaba ferozmente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a uno de los ex asesores a quien confundido, no importa, habla de la parte de Cánipa, que no importa, ante este triste panorama lo impactante es el silencio de los centros de estudiantes de las diversas facultades que componen la FEU, si bien es cierto que algunos de sus integrantes han marcado sus discrepancias, resulta inconcebible que la Federación siga retaseando su solidaridad a los estudiantes que se baten en la calle de Venezuela para evitar la destrucción de la democracia de su país. ¿Cuántos más tendrán que caer en la lucha contra el chavismo? Etcétera, etcétera. Simplemente quería leerlo en voz alta porque este editorial reflejó lo que muchas veces sentíamos como frustración e impotencia en las discusiones sobre derechos humanos cuando se tiene que hablar el tema con un abordaje general e integral hacia todos los aspectos de la historia y no solamente hacia una visión parcializada. Gracias, Presidente. Gracias, señor Edil.